Saludos mi gente, saludos, grato placer saludarle nuevamente Bueno mi gente, como ven aquí estoy tocando la bachata de Oscar Zarante titulada La Noche Así que aquí estamos tocando en la menor natural Tanto el requinto como la segunda guitarra están en la misma posición, la menor natural Bueno mi gente, como ven aquí empezamos a tocar la tercera cuerda en el segundo espacio Entonces lo vamos a contar Dos, uno, tres, cinco Dos, uno, tres, cinco Y usted a lo mejor se preguntaría, obvio, como dos, uno, tres, cinco Bueno aquí lo único que estamos calculando y contando es los espacios Esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y sucesivamente hasta donde llegue el diapasón o el mártir Así que lo único que tenemos que tener en cuenta y ver bien es la cuerda que estamos pisando Eso es lo único, pero cuando ustedes vean que le digan por lo menos esto mismo Un ejemplo, dos, uno, tres, cinco Para que no se me confundan Y no piensen otra cosa Eso es lo único que estamos haciendo es Mencionando el orden de los espacios Como ven que empiezo tocando en el dos Entonces por eso que digo dos, uno, tres, cinco Entonces eso es lo único Entonces que para que tengan mejor entendimiento En el dos estamos tocando la tercera cuerda Un golpe Espacio dos, tercera cuerda, un golpe Espacio, en el primer espacio, segunda cuerda, un golpe En el tercer espacio, la misma segunda cuerda, otro golpe En el quinto espacio, la misma segunda cuerda, otro golpe Y eso le va a sonar Entonces por eso es que Dos, uno, tres, cinco Si usted hace eso ahora mismo conmigo Se va a dar cuenta que le va a sonar eso mismo Dos, uno, tres, cinco Conmigo Conmigo a la cuenta de tres Un, dos, tres Dos, uno, tres, cinco Entonces terminamos aquí en la segunda cuerda En el cinco Entonces ahora vamos a coger la primera cuerda Vamos a contar Cinco, siete, ocho Y ahí mismo Entonces vamos a decir Ocho, siete Cinco, ocho Entonces viene A la cuenta de tres Vamos a empezar en el quinto Entonces Uno, dos, tres Cinco, siete Ocho, ocho Siete, cinco, ocho Si lo hace conmigo Cinco, siete Ocho, ocho Siete, cinco, ocho Entonces vamos de arriba Dos, uno, tres, cinco Cinco, siete Ocho, ocho Siete, cinco, ocho Entonces Diez, siete Ocho, diez Entonces Conmigo Diez, siete Ocho Diez Lo único aquí que voy a tener que tener cuenta Es que el ocho que estoy dando aquí Cuando digo Diez Diez Siete Ocho Diez El ocho que estoy dando Si se dan cuenta Es la segunda cuerda Por eso es Diez Siete Ocho Diez Y ahí está La introducción Eso es Eso fue lo que hicimos Eso fue lo que usted hizo Y a lo mejor no se dio cuenta Eso es lo que hicimos Entonces Vamos conmigo desde arriba Dos Uno Tres Cinco Cinco Siete Ocho Ocho Siete Cinco Ocho Diez Siete Ocho Diez Eso es Solamente Lo que tienen que tener pendiente Vuelvo y le explico Es la cuerda que estamos pisando Aquí estamos pisando Cuando empezamos Tercera Segunda 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 Entonces Primera 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 Segunda Primera Eso es Entonces aquí Es donde varía Que Entonces aquí Nos quedamos Con esta posición Que viene siendo Una posición de re Que ese re Viene siendo Sol mayor Entonces Entonces Aquí a la primera Cuerda Solamente Usted va a tener Que alarla Para abajo Entonces ahí mismo Simultáneamente Toca la La Segunda Después que Hale la Primera Suelta 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 el tono Y deja Que suene La segunda Así Entonces en el quinto Espacio Va a pisar Posición de re También Y vuelve A lo mismo El cuarto Espacio También pisa Posición De re Mayor En el quinto Espacio Posición de re Viene siendo Fa En el cuarto Espacio Posición de re También viene siendo Mi Porque de mi A fa Solamente hay un Semitono Entonces De arriba Dos Uno Tres Cinco Cinco Siete Ocho Ocho Siete Cinco Ocho Diez Siete Ocho Diez Y ahí Termina Para cantar Tu amor De noche Me llego Entonces nos vamos Al espacio Doce En el espacio Doce Pisamos la primera Espacio Trece La segunda Espacio Catorce La tercera Eso viene siendo La misma Esta Esta posición Viene siendo La misma Posición De la menor O sea Aquí viene siendo Si conocen Esta posición De si menor Viene haciendo Eso mismo Lo que pasa Que aquí La agarramos Así Entonces Tu amor De noche Me llego Le voy a Mostrar Como suena Tu amor De noche Me llego Y un claro Día Se me fue Maldigo El sol Que se llevo Mis juramentos Y mi fe Entonces Tu amor El día Me hace odiar Segunda Tercera Primera Un claro Día Se me fue Segunda Tercera Primera Segunda Maldigo Maldigo El sol Que se llevo Cejilla Que no soy nada Sin tu amor La noche La noche Que se vuelve Enloquecer Y vuelve En va doliento Mi rencor Porque yo quiero Y creo En ti No te maldigo Sin querer Que no es todo Para mí De noche Sueño En nuestro Ayer Y cuando llega El despertar Yo te maldigo Sin querer Y es que te quiero A mí Besar La noche Me hace volver Enloquecer Entonces De arriba Esta es La partecita Más difícil Aquí Cuando hace Eso aquí Agarra Posición Como si fuese Posición De re Ven Que tengo La tercera Pisada En el traste En el espacio 12 Entonces Agarramos Segunda En el 13 Y primera En el 11 Posición De re Entonces Ese dedo El 12 Lo pasamos Aquí Al 13 Esta posición Viene siendo Esta posición De re Que es el mismo Sol Que le dije Ahorita Entonces La agarramos Así La agarramos La agarramos La agarramos no se vuelve a cantar y vuelve a hacerlo mire es lo mismo pero cuando al final entonces la noche esta posición que ven ahí viene siendo esto en la misma posición de la menor aquí nosotros la cogemos así solamente pisando así la 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 cuarta cuerda con el dedo 3 y hacemos una sella que viene siendo entonces la noche la noche la noche No, no. No, no. Bueno, mi gente.